¿Quién eres tú? Hasta mi alma te da Solo escucho tu voz Hoy no puedo ser ti Eres mi luz Hasta mi nombre cambió No por vos sé quién soy Se me está haciendo muy tarde Se me está haciendo muy tarde El tiempo se me cae Solo pienso en vos Se me está haciendo muy tarde Ya no puedo esperar No me puedo esperar ¿Quién eres tú? Hasta mi alma te da Solo escucho tu voz Hoy no puedo ser ti Eres mi luz Hasta mi nombre cambió No por vos sé quién soy Se me está haciendo muy tarde Amor, es que yo me enfermo Contigo me quiero Una noche y uno siempre Siempre separo tu cuerpo No tengo más sedes Si sabes que estoy bien Bien, bien encargo en lo que quiero Poder vivir de esto y contigo no lo sé Te, te pienso que ya no puedo Dejarte en eso Y ya me voy a jugar Esta mierda no me alcanza Quiero generar más plata No se me va a quitar tu mancha Mierda el tiempo Si me alcanza Eres tú Hasta mi alma te doy Solo escucho tu voz Hoy no puedo ser ti Eres mi luz Hasta mi nombre cambió No por vos sé quién soy Se me está haciendo muy tarde Ya no puedo esperar No le puedo bajar Eres tú El tiempo se me cae Y solo pienso en vos Te amo No lo sé Yo te amo Gracias.